Inventario 16BE91894 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2007 color gris o plata Presenta daños por incendio en la parte del motor Su fase delantera se encuentra rayada de la parte central Cuenta con su parrilla y su emblema, sus faros delanteros, su cofre se encuentra rayado de la parte superior Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver su batería, su portafiltro de aire se encuentra desarmado Cuenta con sus depósitos del lado derecho Su arnés se encuentra ligeramente quemado El riel de inyectores con los inyectores ligeramente quemados Alcanzamos a ver su tapa de puntería, se encuentra ligeramente quemada Cuenta con aceite de motor, nivel correcto El aceite se encuentra demasiado sucio, se encuentra demasiado quemado El aceite de motor Alcanzamos a ver su radiador, condensador, la tolva y su motoventilador Se encuentran sueltos El marco radiador de la parte baja se encuentra roto, se encuentra dañado Alcanzamos a ver su batería Varias mangueras del lado izquierdo se encuentran quemadas Alcanzamos a ver Cómo se encuentran quemadas Varios arneses de la parte superior de la transmisión se encuentran quemados Vamos a la parte baja Alcanzamos a ver cómo su radiador y condensador se encuentran sueltos Su marco radiador se encuentra roto Alcanzamos a ver los chicotes de la transmisión Se encuentran sueltos, posiblemente dañados Presenta fugas de aceite en la parte inferior Alcanzamos a ver Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Los dos rines del lado izquierdo se encuentran doblados Las llantas un 40% de vida La salpicadera izquierda se encuentra doblada Y abollada El parabrisas no se alcanza a ver estrellado Las puertas del lado izquierdo rayadas Su espejo lateral izquierdo completo La carcasa rayada El toldo aparentemente en buenas condiciones Cuenta con su antena completa Pasamos al interior Las vestiduras de tela color negro Se encuentran sucias y desgastadas Cuenta con sus tapetes delanteros El volante original desgastado Cuenta con un módulo de estéreo sin carátula No original Su palanca de velocidades se encuentra trabada Alcanzamos a ver Cuenta con sus dos viseras Su toldo interior se encuentra sucio El interior trasero Las vestiduras se encuentran sucias y desgastadas Cuenta con sus tapetes traseros El interior de la cajuela Cuenta con su gato mecánico Su llave de ruedas Su llanta de refacción Demasiado desgastada El rincla casero La llanta trasera izquierda Un 30% de vida La fascia del lado izquierdo Se encuentra reparada La pintura se le está botando Se encuentra descuadrada También la fascia Su calavera izquierda rota Se encuentra estrellada Tapa cajuela Varios rayones Su calavera derecha También se encuentra estrellada La fascia del lado derecho tallada El faldón ligeramente abollado Las puertas del lado derecho Presentan pequeñas abolladuras Los rines del lado derecho Ligeramente abollado Las dos llantas Un 30% de vida Su espejo lateral derecho completo La carcasa tallada Alcanzamos a ver las puertas Su salpicadera derecha descuadrada Su parabrisas del lado derecho No se alcanza a ver estrellado Su toldo Aparentemente en buenas condiciones